Todavía solo con mi soledad como un prisionero Todavía solo con mi soledad como un prisionero Voy a perderme en las noches calladas como un pescador Ya te he esperado lo suficiente y no has venido Las que se fueron juntos contigo ya regresaron Mi corazón espera impaciente cual niño Es no se hace a la idea de perderte cariño Y tengo miedo a pensar que tal vez te olvidaron Cierro los ojos pa' ver si tu imagen se pierde Pero las cosas que hay en el ambiente me hieren Y aún existen las huellas que tus pies dejaron Tú me estás matando Tú me estás matando Tú me estás matando Y no regresa Tú me estás matando Tú me estás matando Tú me estás matando Y no regresa Para mis padres Ángel Flores Ángel Flores y Mary Rincón Con mucho cariño Un psycho Música Ya mis amigos de ti se olvidaron Y a mí me preguntan Pero yo en cambio cada día que pasa te recuerdo más Mi corazón me pregunta por ti constantemente Y yo le miento diciendo que tú regresarás En vacaciones mandaste a decir que venías Y si lo hubieras contento lleno de alegría Luego se pone muy triste al saber la verdad Tú me estás matando Tú me estás matando Tú me estás matando Y no regresas Tú me estás matando Tú me estás matando Tú me estás matando Y no regresas Tu me estás matando Tú me estás matando Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.